Toca la campana tia Yane porfa Debe el sorbete Vaya Sinceramente sinceramente Usted probó la sopa de la capi No la ha probado ¿Vos? ¿Qué te parece como sopa de pata? Para mi punto de vista No llega va O sea no llega pero O sea no está tan mal pero Digamos si le pusiera el 1 al 10 quizás un 7 Pasable No como sopa de pata no Tiene muy como cargada Al chile que le echó creo yo Muy mucha especia Eso creo que fue porque Todo el ¿Cómo se llama? No pero como se llama Todo lo que viene ahí El relajo, todo el relajo creo que se le echó Y entonces ahí la regó Porque se siente muy cargada Para un poquito de sopa Muy fuerte Y lo que tal vez la puede salvar Pero no sé si lo ha hecho Es el picadillo que tiene que llevar De cebolla, cilantro y todo eso Y ese no se lo he visto Le he visto la catalella que lo estaba haciendo A la Casey le he visto que está haciendo uno Pero a ella no se lo he visto ¿Quién? La loca de San Eduardo Ah tampoco Tampoco lo he hecho Tampoco lo he hecho Estaba gaviota Estaba gaviota La gaviota ¿Usted cómo sintió la sopa de pata? No, no, no la sopa de pata No, no la sopa de pata No, la sopa de pata Espérate La sopa que tiene que ir a cuchar El comasque y el pan francés Y el chile dulce Y el chile dulce Y el licuado en la licuadora Y mire ve la sopa de pata ¿Le hecha papa? No Porque ya le hecha papa También quizás por eso le ha cambiado el sabor La sopa de pata O sea le hecha Huichil y yuca Huichil y yuca Y repollo Repollo sí Ajá Y panahoria Y plátano Mi mamá que decía Más loca Vivía en la casa Y yo manca Eso hacíamos Porque anca Vivíamos la prueba Y no iban a entrar En el carna y uva Eso decía Más loca Es buena para la cocina La llana es mejor Que esta vieja para la cocina ¿Qué es el picante? ¿Qué es el picante? ¿Qué es el picante? Miren la sopa de pata Miren la sopa de pata Anda ve tu sopa desgraciado Anda ve tu sopa A ver qué le haces No, pero hazte una parrandita Porque es que estaba así Viejo 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 Camuflajeado Andapa desgraciado Camuflajeado Andapa ¿No lo habíamos visto No Están guapos La Jenny va bien Con la panza Va bien Es que sí Tiene una gran chusquilla Si la regaste No, no, no Todavía no Allá le damos la sorpresa Pero me acuerdo Cuando estemos calificando Cuando estemos calificando Porque le preguntaste a tu mamá Y tu mamá Me imagino que sabe Pero también te ayudó En lo que le preguntaste Lo básico Me dijo que llevaba Bastante verdura Me dijo que es la sopa Que más verdura lleva ¿Qué es la sopa de gallina? Es mi receta ¿Quién se la hartó? ¿Quién se la hartó? Yo primero Porque quieren ande joder Porque todas la están criticando Allá en el kiosco Allá hay más luz Para tu plato ¿Vamos? ¿Estás o qué? ¿Los bichos vamos a poner en mesa? Usted relajese Usted preocúpese Por alistar su plato No, la presentación A la presentación En qué la vas a servir Si vos te vas a cambiar Vestimenta Para estar bien presentable De acorde De acorde A tu platillo Que te tocó ¿Vas a un programa? ¿Cómo te presentas ahí? Tu vestimenta ¿Sí? ¿Cómo vas a presentar? ¿A la Heidi le ha tocado Este platillo? Ah, hubiera sido Hubiera ganado Hubiera sido campeona ¿De verdad no vas a vestir acorde? ¿Hasta una pinza Cada uno De acorde Sí, de acorde De acorde a lo largo De acorde De acorde Al platillo Que le tocó Esta bicha Por ejemplo Tendría que Ennudada Como que De traer los punches Viene allá Al manglar Sí, es cierto ¿Sí? Ahí voy y te podemos ayudar Que te lleve Julia A la manglera Rápido No podemos No podemos Poner un montón De zancudos Lástima Ajá No, pero Ella fue Usando creatividad Ahorita Te puedes poner Todo día Rasa Y ya A la hora Que presentas ¿Es sopa de puncha hija? 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 Ella tiene que traer una máscara de tú Bueno, la tiene la cara va Ella tiene que traer con la vaca La nadiele por ejemplo Sopa de rey Ya tiene Ya representa En la regada En la regada va a ser aquella Que era sopa de pollo chele Y ella Soy negra Soy negra Si yo hubiera hecho la sopa de pollo chele Hubiera hecho la sopa Hubiera traído el chele Ajá Acabar Dice que no se lo recuerden Ella solita lo recuerda No, pues sigue estando Ay, mi pollito Mi pollito chele ¿Cuándole? ¿Cuándole? Un frijol Frijolero Frijolero porque es un cangrejo ¿Cangrejo de qué son? Porque son punches Ah, punche Son cosas de De playa De playa Todo así Paya Sí, sí Me trae de un periódico No tiene valor Ay, Cata Cata 2 Qué decepción con vos, bichas De verdad De verdad, pues Sí, de acuerdo a La sopa de gallina De tortilla La sopa de tortilla Pero vos te sentís orgullosa Ahorita va Desde ya te voy a adelantar No te sientas mal Porque no No va a ser el último Flipete Superhéroe Sí, porque Pues solo la cartela ya falta Precórense con la decoración Usted Ah, ya Vamos a poner la mesa 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 Sí, o quiere salir así Porque no pegaba Fuiste un fracaso Pero la presentación La Vaya, le voy a decir Porque ustedes nunca han estado Juan, escucha pues Vaya Se califican cuatro puntos esenciales En esto Los inútiles ¿Qué son? Procedimiento Que es todo lo que hemos estado viendo Durante todo el rato Que ustedes han estado acá Ok La segunda es Presentación ¿Cómo vienen ustedes? O sea, eso les suma puntos Digamos que vos lo querés presentar así Y tu platillo está pasable Entonces te vas a llevar un to-6 En presentación Pero si tu platillo está pasable Y vos venís como Bien presentable A presentar tu platillo Es como que vos vengas a ofrecerlo A tu público Entonces Pues ahí te va a sumar puntos También como vos vengas Representando tu platillo El otro punto Es el sabor O sea Se prueba Y se dice Si Si le llega al sabor original Por ejemplo En tu caso Está bien difícil Porque tiene que calificar Si llega Si llega al sabor De una De una sopa De mondongo Como Como tiene que ser De sentir sabor a la sopa Todavía Sí, sí, sí Y el otro punto ¿Se acuerdan, Norma? ¿Cuál es? Presentación Descuadre Ah, el descuadre El descuadre Que es Que tanto ustedes anduvieron Reclamando Enojados Cuando nosotros anduvimos Supervisándolo a ustedes Por ejemplo Esta bicha se portó Bien agresiva Nos dijo metido Al diablo Al diablo Casi le quebraba Sí Y dijo Que los Que nos importaba Dijo Que ella Hacía Hacía La sopa Tortilla Y un montón De cosas La cata Pero La cata Es como Caso perdido La verdad Que Entre la cata Dos Y la cata Uno Dieron vergüenza Y lástima Y lástima Y yo no sé Que le pasó A la Mila Según ella Pero ella Se siente segura Con las cosas Que sabe hacer Pero con lo nuevo Como esto Esta pobre anda mal Anda mal Y está Está mal Digo Re mal Ya voy a llorar Mire viejo Pobrecita ¿Te gusta limón? Casi no Se nota La viejita ¿Qué falta de sal? Mamá No 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 Mucho limón Bueno Para mi gusto Pero a quien le gusta limón Va a decir que está bueno A la viejita que no le gustaba limón también ¿A quién? A la abuelita A la Jennifer Le gustaba pues Le gustaba limón Nunca Nunca me fijé yo Que él le echara limón Mamá Comíamos pollo Ahora dos limones Ajá Pero a dónde Si aquí nunca limón También Se rebukaba Ah pues por eso Se acababa Porque solo ella lo comía La otra que he visto Que le gusta limón bastante Es la Wendy Pero Está bien Es que este es curtido el limón Va Porque no le he echado vinagre Sino que es puro curtido El limón lo curte Ajá El limón curte la cebolla ¿Cómo hiciste? Quería probar Esto me acaba rico ¿Y esto qué te dijo De ser abon? ¿Quién te dijo que hiciera eso? Nadie Es creatividad tuya Creatividad tuya Está bien Está bueno va Yo me voy a llevar ¿Qué llevas? Cilantro, cebolla Y limón Yo me voy va O sea que si vos quisieras Como que ser buena en la cocina Fuera pues nada Es que yo puedo cocinar Pero dejo el huevón Huevón es que eso No le digo que yo a mi hermano Cuando mi mamá me hizo fue A mí me tocaba hacerle la comida A mi hermano Pero para tu hermano No es lo mismo que cocine Ya con más responsabilidad Porque un hermano Bueno es que eres harta No, no No, bien Siempre le hacía ¿Era mayor que vos? Sí, porque Por ejemplo Sí Por ejemplo Cuando llegaba a trabajar Él ya tenía su almuerzo ¿Vos lo daba? Y si no le gustaba También te decía No hombre ¿Qué es esto? O algo Siempre O sea que te rebuscaba ¿Te rebuscaba Porque quedara bien? Nunca te dijo Que esto Te quedó feo Quemado o algo No, incluso Te decía que yo podía cocinar O sea que te rebuscaba O sea lo hacías con amor Prácticamente Sí Porque cuando cocina Así como cocina La mexicana Y la madre aquí Ahí es un fracaso Si no cocina Yo siempre he dicho Que cuando uno Cuando uno cocina Por compromiso O por salir O por salir Del Nomás Porque ni modo Tengo que hacerlo Le vale riata Como dijo la Lidia Es un fracaso Pero si le pones interés Porque decide Y que lo pruebe Me tiene que decir Que está rico Ahí la cosa cambia Pero porque le pones interés Sí o no Cocina con amor Porque vos no querés Que te critiquen O sea de alguna manera Vas a decir Quiero que digan Que no les gustó Aunque no nos quieras O sea cuando yo digo Cocinar con amor Es que te gusta la cocina Y vos le pones amor A la cocina No es que amor Para la persona Que estás cocinando Es que no No era como Que fueran a cambiar Porque Pero ya que está temprano Yo digo que sí Porque Hemos terminado temprano La verdad Esta bicha ya trabo la ropa Que es lo que tenían que haber hecho Traer la ropa Que va a ir ¿Vas a ir? No Porque Acaso Vas a decirle Que Ah Oh yeah Fueron como Me pico la paz No 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 No